bienvenidos al episodio 69 de after también conocido como el décimo noveno de la tercera temporada hoy vamos a arrancar con un poco de follow up de otros episodios otras cosas y después vamos al tema principal que está bastante bueno del episodio de la semana pasada mencionamos un poco de que ni siquiera quería iniciar edge mucha gente quedó encariñada con el edge original el que tiene un motor propio pdf todo eso y había un par que encontró un hacks para poder utilizarlo en versiones recientes de windows algo que les digo gente por favor no utilicen un navegador viejo yo sé que les gusta más que esto del otro pero justo un navegador es la entrada de mil problemas y microsoft ya no está soportando ese navegador y como nunca llegó una masa crítica tampoco lo va a soportar a futuro y encima no es open source entonces nadie lo está soportando cualquier nuevo bug en javascript en lo que sea que surja nadie se va a encargar de corregirlo entonces están poniéndose en peligro justo en la web que puede venir amenazas de cualquier lado o sea no utilicen un navegador viejo por más cariño que le tengan disculpen yo sé que no quieren escuchar eso pero justo un navegador es imposible flante cuida después la semana pasada recomendé coda que es una película muy bonita y mucha gente se quejó no pero es una copia de la película francesa de los vellos tiene el mismo productor es la adaptación la yanquisación de la película de la misma forma aunque no de la misma forma que adaptaron el secreto de tus ojos porque aunque sea esta adaptación fue decente el secreto de tus ojos no pierdo no pienso perder tiempo de mi vida en eso peor fue la de old boy siguiente tema algunos me siguen en twitter que habían visto que estaba iba a decir related pero no tiene helado no tiene traducción directa estaba fascinado bien con haber podido utilizar nfc por primera vez en mi vida para hacer un pago y está bueno es una lástima que no esté más mainstream porque uno tenemos que depender de que los bancos le incorporan a sus aplicaciones para poder utilizarlo en android que eso no va a suceder justo ahora porque estaba probando la aplicación de brew que la verdad está bastante decente inclusive tiene para respetar el tema de tu dispositivo si está en light o dark si igual varias lo tienen o sea es algo que dentro de la fintech que veo en argentina la gran mayoría respeta esto mercado libre no bueno es la más grande y la mayoría de los bancos tampoco yo por eso dije la gran mayoría que no son todas o las que he probado si bueno va por otro lado el único tema es que samsung por alguna razón decidió ratearla y dejar el chip nfc al centro me parece que está del la bobina de la bobina inductora de carga entonces cuando vos ves que está habilitado el nfc tenés que andar viendo y más o menos siempre con todos los teléfonos no el iphone lo tiene en la punta y sony también lo tiene en la punta entonces vos agarras inclinas el teléfono y sabes dónde tenés que ponerlo y podés ver la pantalla está bien pero son los casos justo de dos empresas que siempre los ponen ahí en todos los otros equipos pues yo he usado un montón de veces nfc especialmente cuando arrancó la movida de tap to share y demás te acordás que ponías parte de atrás contra atrás un teléfono bueno eso pero yo lo uso un montón eso un montón y era una cuestión de agarrar y poner a ver no para porque el pedacito no para girar girar un poco nos subieron cacho eso era como volver al infrarrojo dale hermano en cualquier caso volviendo a esto el hecho de tener que adivinar dónde tenés que no 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 sony no siempre lo puso arriba sony te ponía el indicador de nfc en donde estaba el coso y de hecho creo que otros teléfonos también lo tenían no sé porque sony hace eso inclusive en los auriculares y todo eso te indica en los parlantes en todos lados hasta lo indica es como pum poner ahí al menos te lo indica entonces vos sabés la ubicación acá como que estás adivinando dónde más o menos está estás tapando la terminal de pago es un tema y aparte lo peor de todo eso es que generalmente la mayoría de los comerciantes a duras penas han utilizado contactless con tarjeta de crédito menos con un teléfono y tenés gente atrás todo y vos estás viendo cómo más o menos no flaco no da pero bueno funcionar funciona bien arreglenlo no enojen al flan claro no y está bueno eso de inclusive si tenés un apple watch que ahora creo que brubank y algunos otros bancos tienen compatibilidad con apple pay puedes pagar directamente con el watch entonces salís salís con el watch nomás a la mañana compras unas medialunas pagas así pero cómo habilitás el pago porque no tenés acceso a la red tendrías que tener un watch con una de sim o tenés también el teléfono y el bolsillo pero es lo mismo para eso uso el teléfono tengo mis dudas claro no sé cómo ser ya porque técnicamente el watch de igual manera tiene el código de la tarjeta y todo sí pero si vos no estás habilitando el pago si fuera si fuera así como planteás agarro te robo tu watch y qué y me voy por la ciudad a comprar cosas no puede necesitar estar autentificado está bien ponele que te lo robo y no suelto de abajo para que nunca sienta que dejó de tocar piel dale indiana jones pero ponele que lo hago no tiene sentido entonces tienen que validarlo o sea no no puede funcionar y cuál es la diferencia con validarlo con la web que por lo menos está conectándose a algo que puede saber cuántos fondos tenés si por ejemplo estás usando una tarjeta de débito o lo que sea pero eso lo sabe la terminal de pago no sé si funciona o no offline en cualquier caso lo que digo es que las tarjetas funcionan offline las contactes entonces el watch nada más le pasa al terminar la información de la tarjeta bueno en ese caso ya sabemos cómo funciona sí puede ser sí y ahora sí el tema principal del día y es que no me acuerdo si fue la temporada pasado la primera temporada que cuando emojipedia anunció los nuevos emojis el año pasado fue no me acuerdo sí emojipedia que es una organización no confundírselo con el único consortium que es el encargado de hacer los emojis una organización aparte hizo sus propios sus propias ilustraciones de los candidatos para entrar en emoji 15 estos candidatos después van a ser aprobados en septiembre y si son aprobados por el consortium lo vamos a empezar a ver a partir de octubre google para no sé los 125 usuarios que tienen un pixel lo tienen actualizado y todo van a poder ver los emojis más o menos para octubre qué pixel los 7 pro sí todo depende de las actualizaciones no sé no no digo porque lo puedes comprar por ebay por facebook y demás saben eso no se están vendiendo pixel 7 pros fuera de joda sí sí pero fueron accidentes porque los dos lo estaban vendiendo como 6 pro sí está bien pero cómo llegaron a la venta y por qué lo estaban vendiendo como 6 pro por qué solo a ellos le pasan estos accidentes no puede ser es increíble podemos hacer todo un episodio solamente hablando de las cosas que le pasan y las cagadas que se mandan pero sí emojis y después apple generalmente se guardan los emojis más o menos para febrero marzo que viene que es cuando es la actualización de mitad del ciclo de ios que es cuando meten cosas grandes y bueno los emojis siempre ayudan a empujar a la gente y después el resto de android agárrense o sea tienen el dado fíjense multipliquenlo por 5 y esa es la cantidad de tiempo que va a tardar en llegar a su teléfono bueno esto va a funcionar de esta forma cómo pasó la vez anterior pero si todavía no estaban con nosotros yo hice una presentación acá la gente que nos va a ver en vídeo lo va a ver en una esquina como si fuera un pp la gente que nos escucha en podcast y utiliza una aplicación decente una aplicación de podcast lo va a poder ver como el artwork del momento y Nico va a tener que adivinar cuál es el nombre del emoji que el único consortium eligió los nombres están todos en inglés así que también vamos a hacer la traducción al castellano porque como es un candidato ni siquiera tiene traducción oficial todavía por las dudas si por alguna razón no pueden ver la imagen de ninguna manera porque están escuchando con no sé qué aplicación que se yo vamos a dejar un link en el vídeo y en las show notes del episodio para que puedan acceder a la presentación que armó Flan como último recurso o en cualquier caso también en las show notes está el link al post de emojipedia donde están vinculados todos los emojis de forma individual listo vamos a hacer una pequeña descripción de qué es lo que está viendo Nico es un emoji de una cara sorprendida mirando hacia adelante pero está mirándose a los costados es como que está sorprendida por lo que está dos alternativas o justo se están enlazando y vinculando de forma cuántica todas las distintas posibilidades de esa persona yo creo que es una cara que está mirándose a los costados y el nombre es cara mirándose a los costados bueno claro el nombre es shaking face que se traduciría como cara sacudiendose corazón violeta púrpura light blue ay no me está jodiendo no es el ángulo de la pantalla esto no es light blue chabón ahora sí es light blue con más brillo bueno de costado parecía violeta así con menos brillo así parecía violeta no me jodas vean lo de costado y una pantalla no AMOLED y después me dicen siguiente tiene que ser gris esto o plateado porque pará porque ya hay un corazón blanco entonces corazón gris eh corazón gris corazón rosa bien vamos talk to the hand pero no no se llama así no se puede llamar así para la gente que lo está claro tiene que ser mucho más mucho más básico como mano frenando o mano abierta mano cinco dedos abiertos mirando hacia adelante van a frenando pero stop in hand stop stop hand o sea una una cosa es lo que yo creo que va a usar la gente como término para referirse a este emoji que es lo que me sale primero en la cabeza claro no pero esto es específicamente como creemos que el único consortium va a nominar la otra es esta y es como no es stopping hand es otro verbo pero no me sale a ver mandalo right words pushing hand mano derecha empujando hacia adelante se llama tiene que estar a la izquierda entonces ahí está left words ahí está bien esto no es un mus también conocido como alce en castellano es un burro asno también conocido o donkey como denominación probablemente oficial super mario brothers 2 baby esta es una right wing pero pero no sé si es de un ángel o algo entonces right wing habla derecho wing lamentablemente ¿por qué sin el right y left? claro ese es el problema o sea hablar uno solo claro sacar un emoji para un solo ala es re estúpido porque cuando quiero poner una emoji en el medio y ponerle dos alitas ahora no puedo imagina una caca con alas boludo claro no podemos hacer eso porque te quedan los dos alas mirando para el mismo lado yo voy a matar gente cuando solo esté este emoji y tenemos que esperar un año más para que incorporen el otro qué estupidez por el amor de dios ahora es solamente caca con una ala y si le quería poner alas a los billetes volando con alas ahora tampoco puedo eso más alas todavía claro no 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 se puede nada chabón esta gente no no puedo hacer un emoji de tu rodilla volando que te pegas contra una pared los meniscos así esto es un es un es un ganso ¿no? goose ¿está bien? sí sí la pegaste tenemos que llegar al punto con estas cosas medusa mirá mirá no esto es jellyfish seguramente muy bien che está re bien detallado este mirá que bien hecho que está igual igual este es el el detalle que o sea es la ilustración que hizo en Moshipedia que tiene un estilo similar al de Apple sí pero me mata porque hay algunos que están como así nomás y simplificados a propósito y después tenés este que tiene un montón de laburo que a esta persona claramente le cabe como la luz le pega a algunas medusas o ¿cómo era que si lo llamamos también en español no me sale el nombre aguas vivas ahí está aguas vivas son dos cosas distintas ¿cómo son dos cosas distintas? sí las medusas y las aguas vivas son dos cosas distintas ¿estás seguro? eso es lo bueno de estar en la época de internet podemos revisar cualquier cosa en dos segundos challenge tenemos que conseguir una tenemos que dejar acá un guante como si fuera de cuero y quedarnos cachetada con eso para no puede ser para mí aguas vivas es como clásico me parece las aguas vivas es un tipo particular de medusa ¿cuál es la diferencia entre medusas y aguas vivas? lo peor es que estamos buscando algo en español entonces no sabemos mirá la web hospitalprivado.com.ar ¿qué hacer para calmar la picadura de una medusa o entre comillas agua viva? o sea agua viva es un término extremadamente vulgar es como que es lo que decís en la costa argentina porque viste eso y te arruinó las semanas dos semanas que tenés de vacaciones la medusa o entre comillas agua viva que ahora lo leo como agua viva y no ¿cómo decís el plural? aguas vivas porque agua vivas no puede ser pero sin embargo estoy seguro que siempre escuchás y que yo he dicho agua vivas pero la agua viva yo nunca le vi ningún tentáculo ni nada es como que es el pedazo de gelatina no eso es porque nunca las levantaste ¿qué clase de psicópata levanta una agua viva? mira los filamentos ¿qué clase de psicópata levanta una agua viva? a ver si vos la tocás por arriba no no la tocás si vos la tocarás por arriba arriba no te hace nada es una cosa gelatinosa y ya está o sea lo que te va a lastimar son las cien mil trillones o millardos de millardos de millardos de como micro agujitas que tienen los filamentos y que te inyectan veneno pero no sé si es veneno ni siquiera sé si es veneno para 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 animal marino de apariencia gelatinosa y cuerpo casi transparente bordeo así el vecino de arriba está entró re caliente empezó a tirar cosas al piso bordeado por tentáculos con cientos de células urticantes o nematocistos ahí están los nematocistos se encuentra en playas de diversos países en argentina la especie más común es la olindias zambakiensis porque se baila un zamba en tus piernas como te encaja un oso filamento cuando estás ahí adentro como me pasó a mí que una vez de chico estaba saliendo apurado de bien adentro del mapa a mí me gusta entrar 300 metros para adentro cuando se puede tenía una pierna reventada y otra dijo la pierna izquierda todavía la tenía me encajó ahí la pierna a mitad de camino y estuve como toda la tarde puteando por suerte por suerte en las grutas que era la playa lo que yo iba cuando era chico y todo eso generalmente no hay hay olor a algas muertas siempre en la cuarta quinta o sexta bajada pero generalmente no hay olor lo vas a ver en toda la playa del mundo durante el resto de tu vida pero por eso siempre me dio idea Puerto Marin para mí Puerto Marin era playa aguas vivas solo basta rozar una medusa para que sus nematocistos expulsen su contenido tóxico produciendo dolor y ardor minutos después de la picadura la piel se enrojece se inflama y pueden aparecer ampollas suprapixel señoras y señores vinieron acá por contenido de tecnología y terminaron llevándose nematocistos bien siguiente emoji porque posta odia estos bichos perdón pero vos sabes que o sea que es absolutamente fascinante que esta cosa no tiene un cerebro y sin embargo existe come y se reproduce a ver el fondo del mar o sea si la reducción que acabo de hacer es como y también es aplicable a las plantas pero es como esta cosa se mueve chabones se mueve libremente en un espacio la planta bueno para que son plantas no son seres de dolor están hechos de ouch la materia bruta de esos animales es el ouch y creo que hasta tienen la capacidad de regenerar todas sus células entonces básicamente son infinitas o sea no se puede la gente está tan obsesionada con el james webb telescope y todo eso cuando vas a cualquier playa y tenés aliens ahí bueno siguiente emoji esto es jengibre si yo le si yo tenía la duda capaz te lo podés confundir creo que justo en emoji 14 habían lanzado creo que era el coral o el bicho ese de mar que también tiene esa forma no no pero esto tiene la forma de jengibre marcadísima bueno acá estamos viendo como si fuera una flor no un cúmulo de flores de color violáceo esto es algo que se va a usar para fines que no son los intencionados por el emoji ¿cuáles son los fines intencionados por el emoji? no los voy a mencionar acá pero seguramente la gente me lo podrá decir en los comentarios de este video porque no hay uno que sea dedicado para eso todavía y se usa otra hoja tiene que haber un nombre de una flor específica pero ¿por qué pondrían esta en particular y no todas las otras? o sea ¿qué es? ¿una lavanda? esto no es una lavanda el nombre del emoji es Jacinto? ¿pero por qué Jacinto? no están todas las otras a ver vos te das cuenta que no es que Unicode Corsortium tiene unos dados y bueno vamos a ver qué metimos ahora sino que la gente hace sugerencias así llega una camioneta y un montón de emojis o sea me parece que hay flores que vienen primero y bueno sugerila hace tu movida o sea ¿hay jazmines? ¿hay magnolias? sugerila ya está o sea ¿hay tulanes ahí? esto no es un diccionario el Unicode Corsortium te da lugar para que vos sugieras el emoji pero es extremadamente específico es alguien que logró llevarlo hasta el nivel de candidato es eso nada más alguien en una organización lo que sea es como que hagan el emoji de un vaso de doble superficie y con vacío en el centro hay emoji de cerveza rubia y no de cerveza negra o sea bueno justamente ahí tenés por eso te digo es como que no hagan la cerveza rubia y te hagan una mezcla de cerveza roja con negra la única cosa de emoji que quiero es que agarren de la misma forma que vos cuando vas a elegir una persona podés elegir la tonalidad de la piel y todo eso me encantaría poder agarrar el emoji de la pizza y poder seleccionar los toppings arriba que tenga 5 o 6 predefinidos totalmente por encima del de ahora creo que es pepperoni que tiene aunque sea una napolitana algo como default pero bueno es lo que hay margarita bueno estos acá hay dos opciones uno que sean arvejas y que lo llamen peas y ya está o o que por alguna razón lo llamen edamame justo está en inglés así que es irrelevante se llama peepod o sea chaucha claro si es la vaina en donde están vaina de arvejas las peas si o legumbres vayas a ver cómo no la traducir abanico pero no 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 me ibas a cagar tan fácil abanico japonés no folding hand fan o sea abanico de mano plegable siempre me olvido que lo llaman fan al abanico parte de la pareja no utiliza nacionalidades para indicar la procedencia de los objetos y pero justo tiene acá los tres circulitos los colores todo es como que es es rojo o sea es que es plegable bueno convencamos que el abanico ¿dónde se inventó? ¿en India? ¿en China? los vestigios más antiguos de su uso han aparecido en pinturas y relevos de todo el mundo desde el antiguo Egipto Grecia, Roma o Asia ah o sea chao andás a andás a suponer de dónde vino de igual manera estoy buscando explícitamente el folding hand fan claro porque el primer abanico plegable tal como lo conocemos hoy en día fue inventado por un chino en el siglo 7 inspirándose en el mecanismo del ala de un murciélago en Europa se conoce desde el siglo 15 desde que los portugueses lo trajeron desde que los portugueses lo trajeron desde sus rutas comerciales del lejano oriente claro lo de China tiene sentido porque también ellos laboraron un montón el papel o sea el papel billete y todo eso está ese siglo porque Wikipedia antes estaba leyendo los ads que tiraba Google Wikipedia tiraba otra cosa dice en China el origen del abanico rígido se sitúa hacia 2697 antes de la era común y si tiene los números de este episodio 69 con el emperador Xiem Yuan y la referencia escrita más antigua 1825 ante la era común menciona dos abanicos de plumas ofrecidos al emperador Zhao Wang de la dinastia Zhou podemos seguir siguiente emoji uuuh como traducís esto lo que están viendo en pantalla es lo que parece ser una peineta si el tema es que es el que va en el afro por ejemplo entonces que es el hair comb pero no sé curly curly hair comb hair pick hay veces que sos muy ambicioso y hay veces que sos muy poco ambicioso en el anterior fuiste muy poco acá fuiste demasiado maracas vamos a las maracas eh uy como llamas esta flauta chabón es una flauta de madera flauta de madera no no entonces como llamas a la flauta tradicional actual hay un emoji ya de flauta en metal bueno ves eso es lo que hacen ahora cuando quieras buscar la flauta que no es esta de madera vas a poner la flauta te va a sugerir el teclado de esto y no la otra flauta que vos querés hay otra hay otra en los emojis no sé entonces para qué lo estás diciendo pero es un mal precedente no de igual manera esta es la ilustración que hizo en Mojipedia o sea Samsung va a hacer una flauta de metal Google una de plástico y Apple va a hacer una de madera blanca de esas de escuela me llama la atención que se llama flute o sea no es recorder que es la que todos conocen de la escuela de flute y Oppo va a hacer un trombón si si de igual manera estamos muchísimo mejor que en 2012 en 2012 posta eran emojis totalmente diferentes ahora son ligeramente distintos pero son más o menos iguales te acordás antes era mucho peor especialmente las caras si te acordás eran un horror la de Grima que era mi favorita que era esa con la boca abierta pero con los ojos como sonriendo de esa desaparición lo que está meto en pantalla es uno de esos emojis que representan símbolos religiosos o filosóficos supongo no estoy del todo sobre lo que es esto la llegada de Cthulhu Kanda uy no para esto es te dije religioso es indio o sea del hindú en realidad en este caso no es indio no nada que ver es de Asia chabón sí o sea el Kanda uno de los más importantes símbolos del Sijismo está formado por tres armas cada una con un significado diferente Kanda espada recta que simboliza el conocimiento de Dios está situada entre dos espadas curvas llamadas Kirpans Kirpans espadas curvas que representan la soberanía que representan la soberanía política y la espiritual y Chakar arma en forma de disco que simboliza la unidad de Dios es reservado espérame nunca he escuchado el nombre de esta religión en donde Sijismo es una religión del estado indio vamos fundada por Guru Nanak entre 1469 es como si lo hubiéramos planificado y 1540 que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y del islam claro me parecía me parecía que tenía esos toques durante los siglos 16 y 17 en la región de Punjab del imperio Mogol si si o sea no no Punjab encima pero claro o sea yo que se yo podríamos esto lo otro ahí está mira pero no conocía el Sijismo como se llama en inglés espérame si es Wikipedia abajo creo que tiene para cambiar el idioma los seguidores se conocen como Sijes o Sijes o Sijs ah Sik ah puede ser los Siks si puede ser y el Dios es Huayguru no 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 nunca lo hubiera sacado me acabo de llegar una notificación de una de las mejores cosas que me pasó en la semana que es un video de Doc de Muro del Aston Martin Signet que era un vehículo de Aston Martin me está jodiendo hecho sobre el Toyota IQ que era un microauto para Europa ah parece un Hyundai i10 no no es un microauto de Toyota que es el Toyota IQ que Aston Martin se lo manoteó porque Aston Martin necesitaba bajar el promedio de emisiones y es un video que quiero ver ¿cuánto nos quedan? porque tenemos 300 horas de crudo nos queda poco ¿qué es eso Nico? ¿qué es eso? anímate pará pero ¿por qué? ¿no estaba antes esto? no estaba antes Wi-Fi no Dios mi emoji favorito al fin al fin al fin nos falta uno de frente o uno en un huevito Crow no no esto es una ofensa Blackbird me está jodiendo ¿es el último? sí sí es el último ¿cómo Blackbird? lo que pasa vos pensás igual no tiene forma exacta de cuervo claro a ver es como el emoji dice que parece una empanada pero que en realidad no es una empanada ¿pero por qué haces uno de pájaro negro genérico? y bueno puede ser un cuervo o sea tenés tenés el emoji del Jacinto o sea algo contra específico de justo una flor pero no después no pájaro negro qué sé yo Nico podríamos hacer eso el proyecto un proyecto a largo plazo de hacer una propuesta de un emoji en particular al consorcio se puede hacer hay gente que propuso por ejemplo la pose de yoga o Ford propuso la camioneta podríamos hacer una propuesta de un emoji no es imposible eso voy hay que hacer una campaña un poco de movida y podemos hacer un emoji particular que vos quieras hay algún símbolo que represente el odio y lo ponemos con otro símbolo que sea Premiere PR bueno no no vayas a ese lado o sea yo estoy creando algo distinto no es el odio hacia un grupo específico es el odio ¿estás seguro que querés meter eso en en el idioma y después y después les van a desvirtuar igual va a quedar como como de Pepe podríamos hacer distintos tipos auriculares podemos hacer un montón de emojis que faltan auriculares sin ir auriculares over ear cerrados abiertos igual manera póster yo la que quiero es una pizza de margerita fuga z o sea me falta una faina una faina me falta bueno podemos empezar a moverla y con el consorcio ver si podemos meter un emoji después de este caótico me parece fue muchísimo más caótico que el anterior y encima del anterior habían 400 emojis en este buscamos historias detrás odio las aguas vivas las odio nunca tuve la desgracia de tocar un agua viva pero siempre le tuve tres veces me pasó o sea lo puedo creer de vos pasamos a las recomendaciones no no pero vos entendés que yo siempre intento evitarlas no es que uy no me di cuenta o sea tal vez las ves te escapás y aún así te pega una que estaba al costado y no la viste porque son imposibles de encontrar me imagino que las intenta esquivar de la misma forma que intenta esquivar las paredes y aún así la oficina se está llevando un cierre la oficina es chica el mar no y aún así está bien pasemos a las recomendaciones no quiero más de historia de terror bueno la semana pasada tiré un anuncio que iba a mencionar algo sobre Tchaikovsky lo voy a hacer más o menos rápido en varios contenidos he mencionado a Chopin el número uno después de Tchaikovsky nunca ¿se pronuncia así? Chopin no una i ¿no se escucha la i? yo no tengo conocimiento de que sea de otra manera estamos hablando para el que se cree Chopin si Chopin Chopin pone búscalo Chopin o sea suena como muy Jaupin como si fuera es que es posible que aún así lo esté pronunciando mal es polaco así que francés no es así que no sé Chopin Chopin bueno ahí tenés está más cerca y nunca nadie ha puesto en discusión mi aseveración contundente por lo que obviamente entiendo que absolutamente todos y cada uno de nosotros aceptamos por fuerza mayor que Tchaikovsky es lo más grande que hay es el más arriba que el número uno bueno les dejo un video en donde compilan una parte de las composiciones más conocidas de él así pueden escucharlo un poco si es que nunca lo escucharon el chabón o sea el chabón es impresionante es como que descubre o inventa una melodía entonces arranca no sé le hago los cines arranca y te pone un pedacito de melodía bien tranquilo despacito como esta es la melodía que vas a escuchar y después te estira durante dos horas toda la composición hasta que al final te lo vas subiendo te lo vas subiendo te lo vas subiendo cada vez más cada vez más manejan la energía muy bien bueno Tchaikovsky lo hacía hace ¿cuánto? 300 años 400 años no sé cuánto tiempo bueno en realidad 1800 por ahí vos pensás que es un flaco que se levantaba a la mañana y dijo voy voy a componer algo no voy a usar instrumentos comunes ¿sabes qué? ¿qué tal si agarro y digo vamos a poner cañones acá y campanas de 3 metros de diámetro en un campanario lo vamos a meter y va a funcionar guarda guarda y yo le diría que se levantó a la mañana y le pintó eso porque también un montón de artistas en aquella época dependían un montón de esos patrones y de o sea por ejemplo Mozart si no me equivoco el requiem para Mozart en realidad lo había hecho tipo ghostwriting para un flaco que se le había muerto a la mujer y después salió que era de Mozart o sea un montón de todas estas cosas son peticiones o sea si bien la creatividad sí pero yo no diría que se levantó una mañana con ganas de utilizar cañones como parte de una canción al chabón se le cantó hacer una composición denotando cuestiones de la guerra que estaban sucediendo en ese momento aparte es Rusia el instrumento musical más común son los cañones probablemente ahora y siempre hay un montón de historia rusa o sea querés hablar de los are y hay un montón de eso yo no conozco a otro que haya usado cañones así de repente con campanas en simultáneo y haya hecho funcar toda una melodía por dos horas en Rusia los cañones son instrumentos y un día de repente se levantó y dijo voy a hacer el mejor vals que pueda existir listo lo hizo ya está al chavo nada le costaba nada le importaba era el más grande y se terminó ya está así que tiene el video de Tchaikovsky ahí algún loco habrá hecho eso dentro de un salón cerrado creo que tardaron muchos años en poder hacer las grabaciones de los cañones y las campanas y sincronizarlos correctamente según estaba escrito en la composición porque imaginate que en 1800 sincronizar el disparo de un cañón y que te quede justito creo que está un poquito complicado pero bueno el chabón en su cabeza lo hacía funcionar porque era un genio bueno recomendaciones de mi parte arranquemos por la primera que es una película es The French Dispatch de Wes Anderson en una enciclopedia podés utilizarla tranquilamente como el ejemplo de la palabra film porque tiene todo lo que puede llegar a tener un film o sea desde video música actuación escritura es la definición de una película a ver hay gente que no le fascina tanto los labores de Wes Anderson es una antología es bastante rara pero como película es un ejemplo del género de algo que se tiene que hacer como una película y no de otra forma si me la entes así la tengo que ver hoy a mi me encanta capaz que vos la terminas de odiar pero a mi me encanta encima tiene algo muy Wes Andersoniano que es que como está en Francia o sea The French Dispatch hay un montón de diálogos que están en francés pero no están todos pensados para que el espectador lo entienda entonces solo algunos los traducen con subtítulos o hay algunos que directamente tenés a alguien que te está comentando lo que dice y todo me encanta cuando hacen eso claro o sea si sos francés perfecto lo entiendes pero si no no tenés necesidad realmente de entenderlo y no es que te va a cambiar el plot tanto es como cuando ¿qué fue? ¿en Pulp Fiction? o en Reservoir Dogs que los subtítulos continuaban hasta donde se hablaba en inglés y te los ponían igual como una o dos líneas más no me acuerdo donde fue pero era una de Tarantino creo pero bueno esta también pasa con Isle of Dogs que es la película esa en Game Nation West of Motion ya no me acuerdo que también es en japonés en teoría pero solo algunas partes entendés porque tenés alguien que está traduciendo porque es un doblador de televisión o porque es una chica que llega a intercambio o lo que sea claro como en Lost in Translation o Perdidos en Tokio que tenés la escena en donde están con el director japonés que le tiras 150 mil trillones de indicaciones y después dijo que mire esa es la derecha en Infomara también hay una escena que viene por ese lado en donde tenés a los dos tipos hablando entre sí y no voy a decir mucho más si no las vieron vean las extendidas siguiente recomendación es Eggplant The Secret Live of Games número 084 donde entrevistan a Daniel Mullins Daniel Mullins es el desarrollador detrás de Inscription y en este episodio de Eggplant hacen toda una entrevista y explica un montón de cosas de decisiones de por qué el juego de por qué funciona de esta forma y por qué es que no lo puede llevar al mundo real además de que también cuento una anécdota de que un fanático fue a buscar algo que está referenciado en el juego al mundo real y tuvo que salir corriendo porque de pedo los agarró en el Discord oficial del juego que estaban todos mirando la transmisión de video algo como escondido debajo de la gran T hicieron algo así no me digas nada ya está no se terminó acá se terminó acá no deje nada y dije mucho lo suficiente como para seguir picándote lo siguiente y mi última recomendación que esta es una adicional y la hice por Nico es el episodio 178 de Reply All que en paz descanse ese podcast I am not a bot en este episodio Alex Coleman que es uno de los anfitriones cuenta como fue la experiencia de volver al Team Fortress 2 después de hace años de no tocarlo y de como lo encontró en ruinas porque Valve nunca lo mantuvo y de la abundancia de bots con auto-aim en los servidores de NA hizo una entrevista con uno de los hackers que está mantiendo este bot y no quiero decir nada no quiero decir nada porque está muy buena la entrevista que tiene y vos decís dale lo peor es que a mí me pasó ya dos veces de retornar después de varios años al Team Fortress 2 entonces pude ver a medida que pasó el tiempo separando entre lapsos más o menos importantes de un par de años como cambió y como quiera cada vez más difícil volver porque dejó de ser lo que se planteó en un principio al inicio era un juego extremadamente divertido o sea posta con Guille nos moríamos de risa nos dolía la cara de reírnos tanto hasta las 8 de la mañana jugando sin parar y ahora no creo que esto sea reproducible bueno y finalmente por suerte al final del podcast encontró una forma de volver a disfrutar del juego entonces está un es un episodio bastante copado en ese sentido y nada me lo acordé cuando fue el último episodio que vos mencionaste del Team Fortress como siempre la recomendación está ahí abajo en la campanita el botón de suscripción y el botón del membership donde estoy muy feliz porque veo muchos rombos creo que es amarillo el más nuevo o sea estoy moviendo estoy moviendo están sumando estoy los estoy sumando los estoy sumando estás dije están sumando también no sé ya no sé cuáles los dije créditos hacia flan estoy tirando de vez en cuando algunos videos a casi medio terminar como para que más o menos vean una historia que tal vez puede ser que después sea modificada o recortada así que también están están teniendo eso de vez en cuando estamos viendo la semana que viene si sale o no un episodio les vamos a confirmar en estos días por las redes sociales veremos qué sucede tienen tiempo para escucharse todo lo que hizo Tchaikovsky así que nos vemos en una o en dos semanas en After y en el resto de los contenidos en todos lados y eso es Pro News no se lo pierdan chau hasta luego